Música Lávame con tu sangre, sangra todas mis heridas, escucha a mi voz y háblame. Música Quiero enterarme entero, ofrecerte vida y alma, decirte que te quiero de verdad. Escúchame, sentirte nuevo un viento cayó. Verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame, escúchame. Que siento cansancio al caminar. Escúchame, escúchame. Volver a ser feliz. Escúchame, escúchame. Y dime que siempre me amarás. Escúchame, escúchame. Ven, ven, escúchame. Ven, ven, escúchame. Ven, ven, escúchame. Ven, ven.